Y nos había quedado desde el día de ayer, lamentablemente, que no estuvimos en el aire y no lo pudimos compartir, porque el día sábado se sorteó la vidriera encantada por la pantalla de Canal 4 Regional, en estos estudios con la conducción de ILE, un excelente trabajo que hizo toda la producción del canal para que puedan realizar el noveno bono institucional, allí de las tres instituciones, el centro como Polita Unión y Progreso, el Club Sportman y la Asociación Civil Juntos. Una hermosa tarde, noche, una hermosa jornada que se vivió con entrevistas también, pero claro, Mario, lo más importante, lo más esperado, el premio mayor. Bien, ¿se lo llevó Federico? Federico Damario fue el ganador, pero también, ahora lo vamos a compartir en ese momento, pero también había otros premios, unos premios con suelos, que te vamos a contar quiénes fueron los ganadores, Laura Montes, Mariana Vidal, Melody Luna, Gisela Libre y Vanessa Lorenzati. Ellos fueron los ganadores de esta vidriera encantada, que por supuesto, allí agradeciendo a toda la comunidad el nombre de las instituciones por haber participado. ¿Quiere que lo compartamos? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, voy de abajo y voy con el afortunado. Perdonen los demás, me van a odiar mucho más de los que me van a felicitar por esto, ¿no? Ahí está, sacá el mío, me dicen por ahí, pero no. No sé, no sé, la suerte está echada. Y tenemos un ganador. Y el escribano dice que tenemos un ganador. Que es el señor Federico Damario, López 111. López 111, Federico Damario, ¿se puede decir el número? Repetimos entonces. Federico Damario, calle López 111. ¡Felicitaciones, Federico! Me imagino la alegría que están teniendo en este momento. Vamos a sortear entonces los premios Consuelo. Son cinco. Esta era sorpresa. Esta era sorpresa. Vamos con el primero. Ahí va, el primero. Meto mano, cierro los ojos, revuelvo, voy abajo y ya está. Uno de los afortunados de 20.000 pesos en efectivo es... La señora Vanessa Lorenzatti, Laura Montes, Buenos Aires 242. La señora Mariana Vidal, Melody Luna, Cicera Libre.